El Hospital Martín y Casa de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, fue uno de los inspeccionados por el vicepresidente Alfredo Borrero. Sobre el estado de la Casa de Salud dijo... Los equipos de imagen no están funcionando. Tercero, no están haciendo cirugías con técnicas nuevas, como cirugías laparoscópicas. Cuarto, los médicos no operan aquí. Me acaba de decir un traumatólogo que lo que operaba él hace dos años, ahora no se hace. Entonces es muy fácil para el profesional comenzar a referir a todos los pacientes. Entonces mejor cerremos el hospital, pues. Rechazó que los pacientes y sus familiares tengan que esperar en la calle. Anunció que renovarán los hospitales públicos y buscarán implementar políticas que permitan la dotación de insumos y medicamentos. Y también los hospitales no se conviertan en un centro donde negociamos los medicamentos, los insumos. Estoy aquí con la doctora de la farmacia que me dice que hay todos los medicamentos. Entonces aquí hay dos versiones. Una la que me dan los familiares y otra la que me dice la doctora de la farmacia. Son los mismos problemas del sistema de salud que en años anteriores han sido denunciados por gremios de distintas partes del país. Por eso el presidente del Colegio de Médicos del Guayas dice que la prioridad es hallar soluciones inmediatas en medio de la crisis sanitaria. Por eso es que no simplemente en visitas a veces protocolarias, sino que se tomen acciones inmediatas. Que la falta de gestión administrativa que ha sido detectada sea en cierta manera perfeccionada. El vicepresidente también recorrió los centros de salud de los cantones Vinces y Bava para revisar que las bodegas estén abastecidas de fármacos y sus equipos estén funcionando. Sin embargo, en esos sitios las quejas de los pacientes continuaban.